Hay quien muestra su amor por el riesgo con la velocidad, saltando desde un paracaídas o escuchando a los que te ofrecen criptomonedas. En su caso, ella demostró no tenerle miedo a nada, dejando a Ole Ole cuando más éxito tenían. Si en lugar de ser cantante hubiera sido un guerrero japonés en el siglo XVII, lo hubiéramos dicho aquello de... ¡Bravo, samurái! ¡Bravo, samurái! ¡Bravo, samurái! ¡Bravo, samurái! ¡En amorame, desinterrame, ven lucha por mí! ¡Bravo, samurái! ¡Bravo, samurái! ¡Bravo, samurái! ¡Bravo! ¡Ven secuestrame, luego llévame, muy lejos de aquí! ¡Samurái! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias!